Me llamo Marty Janowski y mi laboratorio aquí en UCSD está tratando de entender los detalles moleculares de cómo se desarrollan las flores. Para hacer esto estudiamos mutantes, mutantes en los cuales la información genética normal ha sido alterada o cambiada de alguna manera. Aquí tenemos un ejemplo de una flor mutante. Esta flor carece por completo de los órganos reproductores, los estambres y los carpels, que normalmente encontraríamos en una flor. Inclusive si se fijan muy cerca se darían cuenta que los estambres y los carpels se han transformado en pétalos de apariencia completamente normal. Ahora el secreto de cómo entender cómo se desarrollan las flores se encuentra en la información genética adentro de cada célula. La información genética por supuesto es el ADN, el mismo ADN que lleva consigo el plan de cómo se desarrollará una flor. Para entender cómo la información genética o ADN controla el desarrollo de una flor es muy útil separar o purificar el ADN de las células. Hoy como demostración vamos a empezar con brócoli, una planta que sin duda les fascina comer casi diario. Vamos a triturar el brócoli y purificar el ADN de todas las otras partes de la célula. Es un procedimiento muy simple, lo pueden hacer en su salón y van a querer hacerlo en casa con sus mamás y papás. Empezamos con una planta de brócoli y la quebramos en pedacitos y la ponemos en una licuadora. No importa cuánto usen, puede ser como una taza. Entonces el siguiente paso después de poner el brócoli en la licuadora es el añadirle un poco de agua. Nada más añadenle agua y un poco de sal. Realmente no requiere mucho. Y no se olviden de ponerle la tapadera. Si no le ponen la tapadera saben lo que puede ocurrir. Prendanla. Esto es todo, unos 10 segundos. Hemos triturado el brócoli en pedacitos y una pasta líquida. El siguiente paso también es muy simple, nada más nos deshacemos de los pedazos de brócoli que no fueron triturados. Entonces vamos a tomar esta solución y la vamos a pasar por un tipo de coladera. En este caso una estopilla y dejar que el líquido que contiene el ADN con algunas otras cosas, pase al fondo y en la parte de arriba se atrapará todo este brócoli que no trituramos lo suficientemente fino. Entonces tenemos el ADN pero varias otras cosas además. Y el siguiente paso, que es también muy simple, añadimos algo de jabón. Cualquier detergente funciona. Nada más pónganle tantito, un par de cucharadas. Y también algo de ablandador de carne. El ablandador degrada la proteína. Y esto también ayudará en el paso de separación del ADN. De nuevo, no importa exactamente cuánto, nada más pónganle tantito del ablandador. Y ahora solamente necesitamos revolverle y lo que está pasando es que a las células las están rompiendo el detergente y el ablandador que le pusimos. Para maximizar la separación del ADN vamos a dejar que esto siga por unos 10 minutos y regresaremos para el paso final que es el añadirle algo de alcohol. Bueno, han pasado unos 10 minutos y lo que vamos a hacer es tomar este material y meterlo en este tubo. Claro, pueden hacer esto en casa usando un vasito. Realmente no importa en dónde lo metan. Nada más pónganle un tanto así y lo pueden ver a trasluz y ver que es una solución turbia. Ahora tomamos un poco de alcohol metílico normal. Vamos a añadir el alcohol muy cuidadosamente. No queremos mezclar el alcohol demasiado. Queremos que quede por encima de las células de las plantas que hemos triturado. Pueden ver que el alcohol claro sigue encima y que las células de las plantas que trituramos están en el fondo y el ADN debería de estar en el área donde el alcohol se topa con las células de la planta. Con mucho cuidado podemos enrollar el ADN en un círculo y esas pequeñas fibras de ADN que son muy largas se enredan las unas con las otras y al hacerlo salen de la solución al alcohol. Y esto nos deja verlas muy fácilmente. Lo enrollamos, acabamos con un pedazo largo de ADN. Lo podemos sacar de la solución y podemos ver ADN básicamente puro que extraímos de las células del brócoli. Aquí tenemos ADN puro y en el laboratorio usamos este ADN para identificar las partes de este ADN que controlan el desarrollo de diferentes partes de la flor. Entonces regresaríamos a la flor y separaríamos los diferentes genes o piezas de ADN que controlan la formación de estos bellos pétalos blancos. Creo que pueden ver que este procedimiento de separar ADN es muy fácil y utiliza productos para el hogar comunes y material de plantas que nos usa comer como el brócoli o la coliflor o chícharos por ejemplo. Así que les recomiendo intenten esto en casa e impresionen a su familia y amigos.